De la oscuridad, el cielo, con lágrimas de fuego, lamentará el regreso de los señores de Sibalbá. El Ipsá será arrollado y caerá Aslán para asumirla en la oscuridad. En el principio de la noche galáctica, profetizan las Escrituras. Debemos enfrentarlo con premura. Ahora, está en juego la supervivencia de Aslán y su raza. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos combatir una leyenda?